Nuestra amistad últimamente no es la de antes Ya no es igual, ahora sueño con poder amarte Nuestra amistad últimamente no es la de antes Ya no es igual, ahora sueño con poder amarte Nuestra amistad me está estorbando para extrañarte No puedo más, perdóname pero hoy quiero confesarte Que me estoy enamorando de ti, ya no te veo con los mismos ojos Me estoy enamorando de ti, no me canso de mirar tu foto Me estoy enamorando de ti, me estoy muriendo por tus labios rojos Me estoy enamorando de ti, por tu amor me estoy volviendo loco Ay chiquita Nuestra amistad últimamente no es la de antes Ya no es igual, ahora sueño con poder amarte Nuestra amistad me está estorbando para extrañarte No puedo más, perdóname pero hoy quiero confesarte Que me estoy enamorando de ti, ya no te veo con los mismos ojos Me estoy enamorando de ti, no me canso de mirar tu foto Me estoy enamorando de ti, me estoy muriendo por tus labios rojos Me estoy enamorando de ti, por tu amor me estoy volviendo loco Me estoy enamorando de ti, ya no te veo con los mismos ojos Me estoy enamorando de ti, no me canso de mirar tu foto Me estoy enamorando de ti, ya no te veo con los mismos ojos Me estoy enamorando de ti, por tu amor me estoy volviendo loco Me estoy enamorando de ti, ya no te veo con los mismos ojos CC por Antarctica Films Argentina